Para mí uno de los grandes secretos de la renovación de sus grandes riquezas consiste en descubrir uno con la verdad las palabras del Señor. Sin mí nada podéis hacer para abrirnos entonces al poder del Espíritu. Ya no es la persona la que va a realizar tal objetivo de perfección. No, ya nada puede. Es la persona abierta humildemente al poder del Espíritu en el cual cree a que va recibiendo entonces ese cambio que el Espíritu del Señor va realizando en ella. Hemos insistido muchas veces como la autenticidad de la renovación se manifiesta en el cambio que se va operando en la persona. El cambio en sus criterios, el cambio en sus actitudes, el cambio en su vida. Amén.